Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Arquitectura en Primer Plano, un canal pensado para vos que te gusta la arquitectura, el diseño y la decoración. En nuestro segmento de construcción tenemos cómo usar un producto muy novedoso para reparar la estética del hormigón armado. Así que quédate ahí que ya vamos a ver esta nota. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Paredes Gustavo, soy oficial de Arbañil y hoy le vamos a presentar dos productos nuevos de Zika Monotoc. Zika Monotoc 620 es para anivelaciones y capa fina, para reparaciones de hormigón. Y el 615 que es para hormigón en la vista para hacer reparaciones de capa gruesa, de 6 milímetros a 20 milímetros. Y el 620 es para capa de 2 milímetros a 6 milímetros. Como verán que es un producto más fino. Y Zika 615 es un polvo más grueso, para capas gruesas. Estos productos están preparados con cemento, arena y adictivos especiales. Y solo hay que agregarle agua. Bueno, ahora vamos a preparar lo que es el Zika Monotoc 620. Como decía, generalmente se prepara solamente con agua. Lo que dice la marca es que hay que preparar con 5 a 4,5 litros de agua por bolsa. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a preparar un balde. Vamos a ir agregando agua de a poco para que no se nos pase, porque no vamos a hacer toda la bolsa. Y le vamos a ir mostrando un poco el producto. Agregamos un poquito de agua. Máximo yo le puse un cuarto al balde. Y vamos agregando el producto en forma de ellos mismos. Esto es ideal hacerlo de a dos, porque como indica el producto, esto se prepara con el taladro, que ya lo vamos a mostrar. Entonces uno va agregando y el otro va revolviendo de 3 a 5 minutos. Ahí creería que estamos. Ahora vamos a revolver, como decía, para que quede bien el producto se revuelve de 3 a 5 minutos. Como decía, se laburará a dos, porque entonces mientras que uno va agregando, el otro va revolviendo. Agregamos más. Y lo vamos probando hasta que quede una mezcla espesa. Es muy importante no mezclar con la cuchara para que no quede tanto grumo. Por eso, parcialmente se utiliza lo que es un taladro percutor para dar una mezcla bien revuelta. Vamos a revolver. Prácticamente estos productos no se preparan así. Yo ahora les estoy haciendo una muestra. Se prepara en el suelo para evitar accidentes con la máquina, pero esto es para darle un poquito de muestra. Y como decíamos, lo mejor es que el producto se revuelva de 3 a 5 minutos y con la máquina. Entonces no queda grumo y queda una masa espectacular. Sin grumo, sin complicaciones de grumo. Bueno, aquí tenemos preparados los dos productos. Zika Monotop 620 para reparaciones finas, como decíamos. Y el Zika 615 para reparación de gruesa, que es un poco más arenoso. Y aquí le trajimos una muestra de una viga para que vean cómo quedaría con el producto que aquí tenemos para las reparaciones gruesas. Se usaría el Zay 15, que es para capa gruesa de 6 a 20 milímetros. Y como decíamos, con el Zika Monotop 620 para reparaciones finas, lista para ser terminada y pintada. Bueno, es muy importante, como siempre, es limpiar bien la superficie antes de agregar el producto. Vamos a empezar sacando el polvillo, la tierra, para que quede bien limpia y se pegue bien el producto. Muy importante la limpieza. Ahora lo que vamos a hacer es mojar bien, cosa de que no quede ningún polvillo, que la superficie quede limpia. Así el producto se adhiere más al hormigón. Es muy importante, al hacer este trabajo con este producto, todo depende de cómo esté el clima. La máxima puede ser de 5 a 30 grados, cosa de que después no tire mal o algo así. Bueno, ahora que tenemos todo bien limpia, está mojada la superficie, lo que vamos a hacer es agarrar el Zika 615. Lo que vamos a hacer es aplicar el producto. Y lo importante de este producto es, a la hora de la aplicación, es mejor apretar el producto hacia el hormigón, apretar bien, para tener un buen agarre. Puede ser muy importante limpieza, mojar bien, y a la hora de agregar el producto, apretar contra la viga. Lo que vamos haciendo, es preparando, todos los huequitos, ahí va quedando. Después de esto, se le agrega el producto Zika Latte Monotope 620. ¿Para qué? Para dejar una terminación lisa y lista para ser pintada. Como van viendo, esto va quedando muy bueno. Es importante chicos, no se olviden, ahora yo porque estoy haciendo una muestra, estoy aquí. Pero es muy importante tener los productos de seguridad, que se usa guante, gafa, para respetar la seguridad e higiene. Esto va a quedar medio rústico, pero bien tapado, todos los poros, los huequitos. Una reparación y la terminación la daríamos con el 620 que ya la vamos a mostrar. Ahora ya está aplicado el adhesivo, lo que vamos a hacer es esperar que tire, dejar un poco que tire bien y lo que vamos a hacer es platachear un poco. Siempre tengan en cuenta de agarrar y limpiar bien la cuchara para usar un nuevo producto porque son todos de la misma marca, pero no son todos iguales. Como decíamos, como Zika Monotox 615, es una mezcla más gruesa, más arenosa para reparaciones de capa gruesa. Lo que vamos a hacer ahora es limpiar bien la cuchara, lavar, dejar bien limpia para usar el producto de Zika Monotox 620 que es para capa fina y dar una terminación para ser pintada. La misma cosa que hicimos con el montero grueso vamos a hacer con la fina. Es limpiar bien, sacar bien el polvillo y humedecer bien el hormigón. Y arrancamos. Como verán, lo muestro un poquito. Este es un producto más fino, sin grumos, sin nada. Colocando. Es importante el producto apretar a ir colocando el adhesivo. Como verán, este producto es para capa fina y para darle una buena terminación a lo que sea viga, columna o reparaciones en monteros. Bueno, la primer capa puede ser utilizado con cuchara, cosa de apretar bien que la primer mano haga rique bien pegado al hormigón y luego de aplicar bien todo, manchar todo el hormigón que quede bien manchado, bien apretado. Prácticamente lo que se utiliza es un flatacho a humedecer bien para que no se pegue el material y lo que vamos a hacer es aplicarlo. Aplicamos y lo que hacemos es agarramos y lo metemos hasta finalizar. Ahora vamos a mirar y ver que ya esto tiró un poco. Lo que vamos a hacer es agarrar un flatacho, mojar bien y lo que vamos a hacer es flatachear y quede bien flatacheado. Lo importante es mojar el flatacho y lo que hacemos y lo que hacemos y lo que hacemos lo que hacemos es flatachear muy bien aunque no quede montañita cosa de poder aplicar después el producto chica monotox 620 para darle una terminación con una capa fina. Lo que hacemos es flatachear muy bien y que no quede montañita cosa de poder aplicar después el producto chica monotox 620 para darle una terminación con una capa fina. Como verán ya tenemos flatacheado lo que es el cica monotox 615 queda listo para ser aplicado con el cica monotox 620 que es esto mismo que tenemos acalado y ahora vamos a proceder a darle con la terminación lo que vamos a hacer es usar un filtro humedecer bien para filtrar lo que vamos a hacer es filtrar y dejar una terminación lista para ser pintada como verán esto es filtrar suave no más no apretar mucho el filtro para darle una terminación muy buena vamos a hacer bueno aquí le mostramos como quedó la muestra esto sería como un revoque grueso y esto sería como la terminación de un revoque fino sino que lo que cambia el producto es que ya viene todo preparado ya tenemos todo en un solo contenido y es un producto más resistible al agua a todo bueno bueno esto fue todo por hoy como veo esperemos que le haya servido la información agradecemos a Madrecom por los productos de Zika Monotox otra cosa que le quería decir lo que recomendamos es que a la hora de hacer este trabajo aquí parece fácil pero es muy importante tener en cuenta todo lo que hablamos y es muy importante o sea llamar a un albañil oficial para hacer este tipo de trabajo como le decía acá parece fácil pero estos productos requieren mucho experiencia mi nombre es Paredes Gustavo soy de Construcciones del Sur trabajo oficial personalizado y hacemos todo este tipo de trabajo de reparación en monteros y cualquier cosita le dejo mi número abajo nos vemos la próxima Dios lo bendiga uno de nuestros objetivos es traerte todas las novedades de productos en el mundo de la construcción así que esperamos que te haya servido esta nota gracias por llegar al final de este video recorda compartirlo darle me gusta y suscribirte haciendo clic en el logo de acá abajo